jajajajaja no me hace hacer no se que se me han olvidado se me han olvidado se se haciendo viejo se estaban mucho, como era tan pesado no, hacía mucho y se le podía hacer perfecto la misma no son menores es que el consumo de los hijos es que son más pesados a más que dinero se paga un poquito Vamos, Johnny, mi niño, tú puedes. Gracias. 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 Gracias.